Pues ya estamos de vuelta, continuamos aquí, ya hemos analizado, habéis visto esa información, los datos que nos deja también sobre la situación sanitaria, sobre esta pandemia en nuestra provincia. Y ahora vamos a continuar aquí en 8 Magazine Soria y lo hacemos, como os decíamos, hablando de empresas y lo vamos a hacer además con empresas relacionadas con el mundo del motor. Vamos a visitar un taller y también una autoescuela, nos vamos a ir hasta Talleres López y también vamos a estar en la autoescuela Morón. Os vamos a contar, pues por ejemplo, qué tenéis que hacer ahora si vuestro coche ha estado parado durante muchas semanas o bueno, pues durante todo este confinamiento lo habéis tenido en el garaje sin moverlo, pues ahora es importante hacerle una pequeña puesta a punto, una revisión, pues al igual que en todos los aspectos de nuestra vida, pues también con nuestros coches es muy importante. Y también en la autoescuela Morón os vamos a contar cómo está siendo la reincorporación a las clases, esos protocolos de desinfección que ahora tienen que llevar a cabo, pues no solamente en las aulas, sino también en el interior de los vehículos para poder hacer esas clases prácticas y los exámenes y muchas cosas más, porque también para finalizar en el programa de hoy viajamos hasta Almajano para contaros la historia de una tiendecita que abrió sus puertas el mismo día que se puso en marcha el estado de alarma. Toda una historia, no os lo podéis perder. Así que con esto precisamente vamos a arrancar con las imágenes que estamos viendo. Nos vamos a ir hasta Talleres López, donde nos dan los mejores consejos de cómo tenemos que volver a poner en marcha nuestro vehículo. Nos lo cuenta Sergio Recio. Han sido dos meses, incluso más tiempo, sin muchos servicios que son esenciales para la ciudadanía, como son los talleres mecánicos. Por eso nos hemos venido hasta Talleres López. Ya me encuentro con Alcalonje. ¿Qué tal, Noel? Hola, buenas tardes, Sergio. Después de un largo periodo, ¿verdad? Si sin poder un servicio, así lo tenemos todo a tope ahora, ¿no? A tope ahora, acumulado. Dos meses después, las demandas, imagino que habrán cambiado un poco, ¿no? Porque imagino que dos meses con el coche en el garaje genera ciertos problemas que a lo mejor no tenían, ¿no? Imagino que hay mucho de pre-ITV, de mantenimiento, será algo que os llegue mucho, ¿no? Sí, ahora las ITV están todas caducadas o dos meses parados, pues las ITV hay que renovarlas. Y a tope, pues poner el coche a punto, hacer una pequeña revisión de todos los puntos y niveles del vehículo, ruedas, frenos y las baterías, pues también se han venido abajo después de dos meses parados. Sí, imagino que aparte de que tenga la ITV pasada, es muy recomendable, si tienes dos meses el coche sin mover, también hacerle una revisión, ¿no? Sí, sí, por supuesto, cuanto a niveles de aceite, si se va a hacer un viaje, las ruedas, la presión de las ruedas es muy importante también, los frenos y todo, pues una pequeña revisión nunca viene mal y más que nada por la seguridad. No deja de ser algo, el coche es evidentemente algo mecánico y algo que si deja de funcionar mucho tiempo, hay ciertos peligros, ¿no? Es importante tener claro que el coche debe estar bien, aunque, digamos, le he tenido parado, el coche está nuevo, bueno, pero no tiene nada que ver. No, no, hay que hacer una revisión porque es seguridad y dos meses parado, pues también se puede averiar el coche de estar parado, ¿sabes? No lo quita una cosa a la otra. Pero mencionabas, algo que sufre mucho porque se desgasta son las baterías, ¿no? Sí que el tener un coche parado sin funcionar, la batería sí que puede llegar a desgastarse del todo, incluso a fundirse. Sí, sí, se vienen abajo y no hay que, vamos, hay que reemplazarlas porque igual las arrancas con unas pinzas o un arrancador y aún así no se han venido abajo y hay que cambiarlas, no vale con recargar. Sí, porque además lo habrán notado, habrán arrancado el coche y se le cuesta un poco porque normalmente si has estado mucho tiempo parado puede ser por la batería, ¿no? Sí, sí, y algunos han probado un poco y arrancado mal y otros directamente ni encenderse la luz en el cuadro. Por eso tienen que estar atentos, ¿verdad? Para eso y asesorarse bien en caso de que noten que no arranca bien porque probablemente sea, pueden ser más cosas luego, ¿no? Sí, sí, luego saldrán más cosas o no, depende. Y también ese mantenimiento, hablamos de esos filtros antipolución, ¿no? Yo creo que es otra faceta importante el hecho de haber movido solo el coche por ciudad, el hecho de no haber dado ese rodaje al coche también puede ser peligroso, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo si no se usa el coche en carretera, solamente en trayectos cortos, no da tiempo a hacer regeneraciones automáticas que hace el vehículo. Entonces se va acumulando todo lollín en el filtro y te sale la avería de motor y hay que acudir al taller. Claro, es que pensar que tener el coche parado no implica que el coche esté bien ahora, os volvéis esenciales, ¿no? Imagino que la demanda ha sido, como decías, muy alta, ¿no? En estos primeros días. Claro, pues ahora todo el mundo quiere arreglar el coche, todo el mundo tiene previsto cuánto cambiamos de fase poder ir al pueblo, poder ir a ver a los familiares o poder moverse en distintos puntos de la provincia y hay que revisarlo. Parece que tiene que pasar algo para que valoremos servicios esenciales como son los talleres mecánicos, ¿no? Tenemos el coche que lo soltamos y ya está, pero ahora nos damos cuenta. Sí, sí, porque el coche yo creo que se desgasta más y se rompe más casi si está guardado en la cochera sin parar, sin tocar, un año, por ejemplo, o meses, como es este caso, que estar usándolo todos los días. Y bueno, seguís ejerciendo evidentemente cualquier servicio de talleres y vosotros especializados también en chapa y pintura, ¿no? Importante aquí siempre en Taller Jópez. Sí, sí, hacemos de todo. Hacemos todo lo que incumbe a una reparación completa de cualquier vehículo y tanto sea chapa, pintura, lunas, etc. Y bueno, y hacéis cosas más novedosas que creo que sois los únicos aquí, como ese cambio de combustible, que no entiendo yo muy bien cómo es esto del cambio de combustible, ¿no? Yo creo que sois los únicos en Soria. Hay alguno más. Poco a poco hay más coches que también lo ponen en fábrica y sobre todo en grandes ciudades con las restricciones que hay, porque con el GLP obtienes la etiqueta Eco, entonces ahorras bastante en combustible y tienes ventajas que te puedes aprovechar. Y con cheques de combustible para repostar gratis. Además de lo económico, el GLP lo que proporciona es una protección al medio ambiente, ¿no? Cambia mucho. Sí, es emisiones bajas, muy bajas, comparado con un diésel o un gasolina. ¿Y lo que dices? Hay ciudades a los que al centro, con tu coche, habitualmente a lo mejor no puedes entrar y con este cambio sí. Sí, claro, con una etiqueta C o una etiqueta B, pues en tiempos de alta contaminación no pasas. Está bien, porque hay alternativa, ¿no? Pensamos ya con mi coche no voy a poder pasar, pero resulta que sí que hay alternativas. Sí, sí que hay, siempre hay otra opción para poder cambiar. Y si quieren saber un poquito más de todo esto, pues que vengan aquí a asesorarse, ¿no? Eso les explíquese un poco, ¿no? Pues muchísimas gracias, gracias por estos minutos, que sé que estás hasta arriba de trabajo. Y ya saben, dos meses después nos hemos dado cuenta de lo importantes que son los talleres, como es el caso de Talleres. Y no dejamos de hablar de vehículos y de motor, porque también en este programa de hoy en el que estamos haciendo un recorrido por algunas empresas sorianas vamos a visitar la autoescuela Morón. Y es que, claro, ¿qué ocurre con todos aquellos que estaban en ese proceso de sacarse el carnet de conducir o que aún, bueno, pues tienen clases pendientes? ¿Cómo se van a hacer los exámenes a partir de ahora? Bueno, pues para responder muchas de estas preguntas y para conocer cómo van a ser esos protocolos también de desinfección y medidas higiénicas y de seguridad que van a poner en marcha, nos vamos hasta la autoescuela Morón. Las autoescuelas son uno de los sectores que, a raíz de la crisis del coronavirus, ha tenido que adaptarse, ha tenido que adaptar sus métodos de enseñanza y un ejemplo de ello, pues es autoescuelas Morón. Laura, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Pues mira, bien, ya deseando volver a la normalidad. ¿Cómo os ha hecho reinventaros la crisis del coronavirus a vosotros? Bueno, pues la verdad que se hace un poco duro, ¿no? Porque ya para cuando queramos volver, cuando entremos en la fase 2, van a ser ya casi tres meses de parón. Entonces, pues bueno, la situación se hace dura. Pero bueno, nosotros la verdad que, como ya estábamos impartiendo clases online antes de todo esto, hemos fortalecido mucho más nuestro campus virtual, lo hemos mejorado mucho y estamos impartiendo clases a diario todos los días en directo para todos los alumnos que se quieren conectar. Resolvemos dudas en directo y todos los alumnos tienen sus claves para hacer sus test, ver los vídeos también luego cuando ellos quieran. O sea, que en ese sentido, en lo que es la parte teórica, que es lo que podemos hacer ahora, pues seguimos trabajando con normalidad. Lo que pasa que, bueno, claro, pues el tema de las prácticas, pues está parado. Hasta esperemos que la semana del 8 de junio, que ya podamos volver a sacar toda la flota circular por Soria. Todo este despliegue, ¿no? Exactamente. Hablanos un poco del despliegue que habéis hecho aquí, porque tenéis un montón de opciones. Sí, nosotros, a ver, no hemos subido toda la flota, hemos traído solo una parte, pero bueno, ofrecemos el carnet de coche, carnet B, tenemos coche automático para gente que tiene determinadas limitaciones y que no puede utilizar a lo mejor un coche manual. Tenemos los coches manuales, tenemos todo tipo de motos, te ofrecemos todos los carnes de moto, el de ciclomotor, 125, el A2 y el de la moto del A. Tenemos también los coches con remolque, el B más E, B más E, B96 y luego todos los profesionales. Tenemos el camión rígido, el trailer y el autobús, que ya no lo hemos subido por no aumentar el despliegue, pero bueno, somos la única autoscuela de Soria que disponemos nosotros mismos de todos los vehículos para poder ofrecer todos los carnes. Además de, bueno, los cursos del CAP para transportistas y demás, o sea, que la verdad que la oferta es variada y completa. También estáis haciendo cursos intensivos, ¿no? Sí, 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 ahora de cara al verano, siempre todos los veranos llevamos ya bastantes años haciendo cursos intensivos para el carnet de coche, porque al final los chavales, pues desde que hacen la selectividad hasta que luego se van a la universidad, pasa poco tiempo. Entonces quieren hacerlo todo concentrado y rápido, así que ofrecemos cursos intensivos. En una semana se ve toda la parte teórica para empezar en cuanto antes la parte práctica. Así que empezaremos ya el 15 de junio, empezamos con el primer intensivo. Claro, tenéis que tener de cara a esa apertura y a esas enseñanzas presenciales, tenéis que tener muchísimas medidas puestas en marcha. No sé cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis planificando, por ejemplo, en el tema de las clases en el aula. Pues mira, ahora nos hemos adherido a un protocolo, además de cumplir con toda la normativa que nos exige sanidad, además de tráfico, transportes en cuanto al aforo de las aulas, nos permiten como máximo un tercio del aforo, con lo cual se ha reducido bastante el tema presencial, pero ya te digo que vamos a ofrecer la parte online, o sea, a todos los alumnos vamos a primar que se conecten de manera online, en directo a todas las clases, y el que no pueda conectarse, pues le dejaremos seguir viniendo al aula. Pero claro, siempre con mascarilla, con el uso de gel, y lo mismo que en las clases prácticas, obligatoriamente todos los alumnos que vengan a la autoscuela tienen que venir con mascarilla, se les va a tomar la temperatura, y obligatoriamente antes de empezar la clase, bueno, se desinfectarán todos los vehículos antes y después de cada clase, las aulas antes y después de cada clase, y luego, pues bueno, todos los alumnos vendrán con mascarilla, se darán su gel, para que todas las clases sean seguras. Eso sí, 100%, que apostamos por lo primero, es la salud, y después ya nos pondremos a trabajar, exactamente. Eso es. Y entonces, todos los alumnos que quieran realizar las prácticas y tal, van a tener que venir con la mascarilla puesta, pero también va a haber protección para los profesores. Sí, sí, nuestros profesores, todos vamos a realizar lo primero las pruebas serológicas, para comprobar que todos empiezan a trabajar con seguridad, y después todos los profesores llevarán su pantalla facial, van a llevar las mascarillas, los guantes, cada uno en su coche, en su vehículo, tiene su kit anti-COVID, que he llamado yo, con el gel, un antibacterias para limpiar todo lo que es el vehículo, los mandos que normalmente tocamos cuando estamos dando las clases prácticas, o sea que eso se va a respetar lo máximo y súper riguroso. O sea, en eso sí que, si un alumno no trae mascarilla, yo lo siento muchísimo, pero no puede realizar la clase. Llamar un poco también la atención a la gente para que siga siendo precavida a la hora de, o sea, cuando llegue el momento de iniciar las clases y que tengan que volver a la autoescuela. Sí, sí, claro, por supuesto, o sea, eso, hay unas hojas informativas que todos los alumnos van a recibir, donde se les explica el protocolo, y todo lo, como tienen que ir montados en el vehículo, los de las motos llevan también además, pues un, como un gorro protector para el casco, el que pueda traer sus protecciones, pues mucho mejor, pero todo va desinfectado y todo va personalizado para cada alumno, sí, sí, o sea, eso es fundamental. No, pues, Laura, muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte en esa preparación porque tenéis muchísimo trabajo todavía por delante. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que los alumnos se animen y que sea un verano como otro cualquiera, que esto de verdad, o sea, que con todas las medidas de seguridad, pero que es el momento de sacarse el carnet de conducir. Eso es, que no hay que dejarlo, ¿no? Eso es, eso es. El carnet de conducir siempre es algo que dejamos ahí. Y hay que sacárselo en Soria, que además es una ciudad pequeña y muy cómoda para sacarse el carnet de conducir. Muy bien, Laura, pues muchísimas gracias, lo he dicho, que tengáis mucha suerte. Ya lo sabéis, bueno, las autoescuelas, uno de los sectores que ha tenido que renovarse ante esta crisis, pero bueno, que como habéis podido comprobar, pues ya queda cada vez menos para volver a ver vehículos como estos rodando por las carreteras de Soria. Soria. Bueno, y esto es solamente el comienzo, porque mañana vamos a continuar hablando de empresas de Soria. Por ejemplo, también vamos a hablar de nutrición, vamos a visitar diferentes establecimientos que también se están reactivando durante estas semanas para conocer cómo afrontan estos nuevos escenarios, pero eso será mañana. Ahora, como os hemos prometido también al principio del programa, antes de despedirnos, vamos a viajar hasta Almajano para contaros una historia de esas, bueno, pues que son todo coincidencias. Y es que en este estado de alarma, bueno, pues no para todos los comercios o los establecimientos ha sido tan malo. Os vamos a contar la historia de esta pequeña tienda de Almajano que abrió sus puertas el día anterior de que se pusiera en marcha el estado de alarma. Si no llega a abrir ese día, no podría haberlo hecho. Y además nos cuenta cómo ha sido su experiencia en este comercio de este municipio durante todas las semanas del confinamiento. Sol abrió su tienda el viernes 13 de marzo. Es una fecha que no va a olvidar con facilidad porque justo al día siguiente se decretó el estado de alarma. Me vino de maravilla. Esa es la realidad. Yo nunca pensé que fuera a pasar esto y si hubiera tardado un día más, ya no lo abro. Yo ya había avisado a la gente que iba a abrir una tienda. Entonces aquí en Almajano ya lo sabían. Lo puse también en el grupo de WhatsApp de Castilfrío. Ya le había dicho a varias de mis amistades para que se fuera corriendo un poco la voz. Y entonces ya avisé que abría el 13 de marzo. Que bueno, fue una fecha que yo no escogí. Fue realmente como fueron acomodándose las cosas. Y para mi sorpresa, el 14 declaran el estado de alarma. Entonces dije, bueno, qué bueno que la abrí. Porque si me hubiera esperado al lunes, ya no la hubiera podido abrir. Hablando con una amiga de aquí de Almajano, ella fue la que me comentó que sería bueno que tuviéramos una tienda. Entonces me puse a meditar el tema y dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no poner una tienda? Así yo ya tengo trabajo, estoy cerca de mi casa y le resuelvo la vida a todos los de los alrededores, incluyendo a Almajano. Incluyéndome a mí misma también. Y de hecho, desde entonces, no le ha faltado trabajo. Empezó a venir la gente por los productos de primera necesidad. Y como se corrió la voz entre mis amistades y ellos se dedicaron a correr más la voz, bueno, empezó a venir la gente. Primero por curiosidad, de a ver qué tenía la tienda y cómo era la tienda, la nueva tienda del pueblo. Además, antes de que comenzase el confinamiento, ella ya había pensado repartir a domicilio, en Almajano, Carrascosa, Castelfrío, Aldealices, donde también tiene clientes. Incluso pueblos que yo no había contemplado, que no sabía que les iba a interesar, pensaba que les quedaba muy lejos, pues resulta que han venido. Y sí, viene mucha gente de todos los pueblos. Ahora, ¿qué ha pasado con el reparto a domicilio? Pues me llaman por teléfono, les tomo el pedido, hay algunos que lo vienen a recoger aquí y hay otros a los que yo se los llevo a su casa. Sol nació en México, pero su padre era de Castelfrío y tras venir varias veces a España, decidió quedarse en Soria. Es un lugar que se mantiene, podríamos decir que muy virgen, con el campo, con los acebales, los robledales, no sé, me siento muy a gusto, es un sitio muy tranquilo, muy a gusto. Tiene gente muy buena, a mí me gusta el frío, tengo que aclararlo también. Y es un lugar donde vivo muy tranquila y muy feliz. Entonces, por eso, al estar, cada vez que venía estaba yo tan tranquila y tan feliz que dije, no, yo me tengo que venir a vivir aquí. Aquí es donde voy a estar bien. Y efectivamente, aquí estoy muy bien y muy feliz. Un símbolo más de que emprender en el medio rural con esfuerzo y trabajo es posible. Historias increíbles las que nos está dejando este estado de alarma. Desde aquí le mandamos un beso enorme, muchísimo ánimo y ojalá que cumpla muchos meses y muchas semanas más allí en su tiendecita y que sea, por supuesto, en circunstancias mucho mejores que las que le ha tocado vivir hasta ahora. Con esto llegamos ya al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero ya sabéis que como cada martes ahora tenéis una cita con un paseo por la provincia donde continuamos viajando y recorriendo esos preciosos rincones que tiene la provincia de Soria. Nosotros volveremos a estar aquí mañana a partir de las nueve y media con muchas más empresas y con mucha más diversión. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.